hola chicos estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en minecraft y hoy estamos en un nuevo episodio a ver para seguir estamos en un nuevo video estamos en un nuevo video para el canal y esta es mi casa muy simple muy rica muy linda pero ahora lo vamos a cambiar esto esto en el primer no soy catártico por eso puedo hablar y estoy en modo survival y 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 ¡Dulce! ¡Dulce! ¡No! ¡No! ¡Reloj! ¡Dulce! acá tenemos más ah 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 y 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 vale en este episodio les quería decir una cosa que como yo soy casi recién empezando a jugar Minecraft en este modo me estoy acostumbrando que juegan este Minecraft y este Minecraft se llama este Minecraft se llama The Minecraft The Minecraft Aventura osea pone el mejor Minecraft del mundo y te va a aparecer este mira el mejor Minecraft del mundo mira el mejor Minecraft el Camilo es rápido hasta le gana al cualquiera hasta es con H en duda lee aparte esto no esto no esto no esto no esto no tita Camila lo